Los recientes rumores sobre una posible coronación anticipada para el príncipe William y Kate Middleton han generado un gran revuelo en la monarquía británica. Estas especulaciones han dejado a muchos preguntándose sobre el futuro del rey Carlos y el destino de la corona. En medio de esta incertidumbre, el príncipe William ha demostrado una notable serenidad y determinación al enfrentar una serie de desafíos personales y familiares. Desde la delicada salud de su padre, el rey Carlos, hasta el creciente peso de sus responsabilidades como futuro monarca, William ha mantenido una postura firme y enfocada en sus deberes reales. La lucha de Carlos contra el cáncer ha sumido al palacio en un estado de reflexión y preparación para lo que podría venir. Aunque aún no se ha confirmado oficialmente, los informes indican que Carlos está considerando la posibilidad de abdicar en favor de William y Kate Middleton, allanando así el camino para una coronación anticipada. Kate Middleton, por su parte, ha enfrentado su propio conjunto de desafíos, incluida una cirugía abdominal reciente. A pesar de esto, se espera que desempeñe un papel crucial en el futuro de la monarquía, apoyando a su esposo y asumiendo un papel cada vez más prominente en la vida pública. Con la posibilidad de una coronación anticipada en el horizonte, William y Kate se han estado preparando para asumir mayores responsabilidades. Desde la gestión de compromisos reales hasta la planificación de eventos importantes, la pareja está lista para liderar con gracia y determinación en un momento de cambio y transición. A medida que Carlos reflexiona sobre su legado y su papel en el futuro de la monarquía, se enfrenta a decisiones difíciles. A pesar de su significativa contribución a la corona, su salud debilitada plantea dudas sobre su capacidad para continuar desempeñando sus funciones reales. Con una nueva era en el horizonte, la monarquía británica se prepara para un periodo de cambio y renovación. Con el príncipe William y Kate Middleton listos para asumir un papel más prominente, el futuro de la corona parece estar en buenas manos. Sin embargo, sólo el tiempo dirá que depara el destino para la familia real y el pueblo británico. No olvides suscribirte y darle like para más contenido.